En la torre, ¿a sus hijos ya se le comenzaron a caer los dientes? Pues de eso les quiero platicar el día de hoy. Una de las cosas que tenemos que estar súper pendientes como mamás es la salud dental de nuestros hijos. Y como para nosotros es primordial, imagínense para ellos cuando van creciendo y van a perder sus dientes de leche. La primera caída de dientes. Se supone que a los niños se les caen los dientes entre 6 y 7 años. Entonces, eso varía, depende de cada niño. Ya saben que son diferentes. Pero les voy a contar que Regina llevaba como un año y medio, un año y cachito, que decía, mamá, ¿cuándo se me van a caer los dientes? Mira, ya tengo este flojo. Y claro que no tenía nada flojo. La llevaba al dentista y la doctora me decía, no señora, todavía no, eso depende de cada niño. Y les voy a decir porque estaba tan emocionada, porque a sus cuatro mejores amigas ya se les había caído el diente, ya había llegado el ratón. Y bueno, para no serles el cuento largo, pues Regina ya tenía un diente flojo y ahora sí era verdad. Pero mi marido y yo nos fuimos de viaje una semana y estábamos un poco agobiados de que en esa semana se le cayera el diente. Pero resulta que el diente nos esperó. Al día siguiente que llegamos, en la mañana, se le cae el primer diente a Regina. Y no saben qué emocionada estaba la de, mamá, mamá, ya se me cayó el diente. Gritaba como loca, era un dientecito chiquitito. Pero estábamos felices de la vida. Y entonces, ¿qué se tiene que hacer en la primera caída del diente? Pues, ¿quién llega? Bueno, en mi época llegaba el ratón. Aquí ahora llega el ratón, el hada y el duende, no sé qué más. Pero fíjense que lo que yo hice es esto. ¿Se acuerdan del video de ilusiones? Yo les platiqué de la puerta mágica. Pues yo como mamá previsora ya la tengo. ¿Y qué es la puerta mágica? Es una puertita de madera que se coloca en la pared y simula que viene el ratón de los dientes o el famoso ratón Pérez a dejarnos unas moneditas. ¿Y qué creen que hizo Regina? Pues ese día estaba emocionadísima. Colocó su puertita que obviamente es rosa, que es su color favorito. Y viene con una jarrita donde colocas ahí el diente para que en la noche el ratón abra la puerta y esté muy fácil encontrar el diente, que con los dientes para él es un tesoro. Entonces, él lo cambia por monedas. O algo así. Es una puerta mágica. Ay, estoy bien emocionado a ver qué me trae el ratón o la da. Se me cayó el primer diente. Si no, se me cayó el primer diente. Está en esta cartita. ¿Qué? Aquí está. Antes la tenía aquí. Que ya lo voy a poner. Porque mira, mira. Mamá. Mamá. Y esta es la casita del ratón. Se puede cambiar así el tapete y así. Y a mí me gusta amarillo. Aquí está la plantita. Lo voy a poner aquí. Y listo. Dice Regina que yo me llamo Regina. Y sí, llegó el ratón Pérez y le ayudó a que siga llenando su alcancía. Porque una de las cosas que yo les enseñó a mis hijos es ahorrar. Y a ustedes como Torremont, pues ya verán si les pueden traer moneditas, billetitos, dulces, chocolates. Lo que ustedes quieran. Lo importante es que esta tradición es una cosa muy bonita y a los niños les emociona muchísimo. Otra de las cosas que trae la Puerta Mágica es un certificado. El certificado de los dientes. Es un dibujo de la boca para que ustedes como mamás junto con su hijo dibujen el diente que se le cayó. Y así, en este caso, el ratón y Regina lleven la cuenta de qué dientes se le cayó. Y ya que estamos hablando de los dientes, creo que es muy importante enseñarles a nuestros hijos lavarse tres veces al día los dientes. Y llevarlos al dentista cada seis meses. Yo tengo que confesarles que odio ir al dentista. No odio, pero pues bueno, tenemos que ir y yo llevo a mis hijos. Si ustedes tienen un hijo que no le encanta lavarse los dientes, que le cuesta mucho trabajo, pues ahí les van tres tips para lavarse los dientes. Número uno. Ya saben que a los niños les encanta invitar a los adultos. Entonces lo que tienen que hacer es ponerse enfrente del espejo y hacer un juego como caras y gestos con la pasta y con el cepillo. Número dos. Encontrar una canción favorita y empezar a bailar al mismo tiempo que cepillamos los dientes. Y número tres. Obviamente comprar su pasta favorita y que el cepillo tenga su personaje favorito. Eso ayuda muchísimo. Y ustedes, Torremoms, ¿alguno de sus hijos ya se les cayó el diente? ¿Y quién llega a su casa? ¿El ratón, el hada o el duende? Cuéntenme. Y recuerden que los lunes tengo Torre Beauty en el blog y los miércoles tengo Torre Consejo en Facebook. Y no se les olvide suscribirse a mi canal, seguirme en todas mis redes sociales, darle like y dejarme un comentario. Y esto fue Mamá en la Torre. Si tú me miras, les aparece todo a mi alrededor. Si tú me miras, las estrellas brillan más y más. Te quiero ver en mis sueños llenos de color. Si tú me miras, quedaremos solos tú y yo. ¡Suscríbete al canal!